La República Bolivariana de Venezuela sigue de manera detallada los recientes acontecimientos en el Medio Oriente que han motivado una acción de la República Islámica de Irán, invocando su derecho a la legítima defensa, como se establece en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, en respuesta a las amenazas y crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Netanyahu en contra de Palestina, el Líbano y el pueblo iraní, incluidas violaciones de su soberanía e integridad territorial y el asesinato de civiles inocentes, así como de líderes políticos y militares de estos países. La inacción mostrada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, paralizado por el veto ejercido de manera cómplice por los Estados Unidos de América, ha impedido detener las agresiones y el incumplimiento del derecho internacional por parte de Netanyahu, lo que continúa siendo la mayor amenaza a la seguridad en la región. Es urgente que se detenga la escalada bélica de Israel en toda la región y se determinen los responsables en los crímenes de guerra cometidos por su gobierno. El gobierno bolivariano de Venezuela exhorta a la comunidad internacional a movilizarse en función de restablecer la legalidad y detener el genocidio contra el pueblo palestino y el Líbano, así como la carrera desenfrenada por tomar control en la región por parte de Israel y los Estados Unidos de América, que ha desencadenado graves consecuencias para la paz y la estabilidad internacional. Caracas, 2 de octubre del año 2024.